...en la producción de e-commerce, la extensión y distribución de productos agregados del maíz y trigo. Actualmente tiene presencia en países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Malasia, Italia y el resto de México, donde ha instalado sus plantas, una de ellas es el principio de negociación en el pueblo. Y gracias a la calidad de sus productos ha logrado consolidarse en nuestro mercado, lo que le ha permitido la expansión que tenemos hoy en día. En este sentido, este día me es muy grato hacer público el interés de muchos productos de México por invertir 691.5 millones de pesos para la expansión de su planta industrial. Lo anterior impactará sin duda alguna en los índices de competitividad del mismo mundo social. Toda vez que con este hecho se estima la generación de 440 millones de empleos con sueldos puro competitivos. Recientemente informamos sobre la disposición del proceso llamado Paul Paguer de México para invertir casi mil millones de pesos.